El hechizo de un brujo fue una bruja, lo hizo enigma Un sonido y otro y otro más, primitivas melodías Que moldearon sueños, forjaron nuestras vidas Puña de espectro que rasca por dentro, sentimiento estigma Tierra de sangre madera, lamento metal, umbría y cuerda Crispa los poros, volverá a olerme, recuerdan a ti Abierta la noche, respira así Aire, luz y calor Aventura, consuelo Paz y colibrí Reconozco melodía, la aprendí La aprendí El oficio artesano lo vertió a las gentes, lo hizo estrella Milenios después, el imperfecto silencio de una urbe gris Los encierra en castillos de un viejo burgués Los molinos de un quijote que quieren volar Sordina del placer Tierra de sangre madera Lamento metal, umbría y cuerda Crispa los poros, volverá a olerme, recuerdan a ti Abierta la noche, respira así Aire, luz y calor Aventura, consuelo Paz y colibrí Reconozco melodía, la aprendí La aprendí Aventura, consuelo La aprendí